Cada rico tiene una biblioteca. O mejor dicho, cada hombre rico tiene una biblioteca impresionante. Ahora te voy a preguntar a ti, ¿qué crees que fue primera vez? ¿La biblioteca o el dinero? Hola, buenas noches. Aquí Toadermatey. Hoy, en el apartado de líder multinivel o de liderazgo multinivel, vamos a grabar el video, el líder multinivel molino versus el líder genuino. Primera parte. En el negocio de multinivel, a mi parecer, pueden ser tres tipos de líderes. Es decir, el líder que se va a convertir, es el camino de convertirse en un verdadero líder molino o genuino. Eso dependiendo de su mentor o de quien lo está ayudando a convertirse en un líder. Si el líder en camino tiene como mentor un líder molino, va a llegar a ser un líder molino. Y si tiene como ejemplo a seguir un líder genuino, va a ser un líder genuino. Como siempre, yo voy a presentarte los datos, la información, y te dejo a ti, como lector, a elegir lo que más te conviene, que es mejor para ti. Y como siempre, la decisión final será tuya. Y espero, con todo mi corazón, que esa información será de tu agrado y que te ayudará a construir un negocio multinivel grande, sólido y prospero. Bueno, pues, si te parece, vamos a empezar con el líder molino. ¿Qué es el líder molino? Muchos lo llaman también el líder molinillo, o el picador, o la picadora, o amoladora. ¿Cómo quieres tú decir? ¿Cuál es el típico jefe del mundo del empleo? Si quieres hacer una comparación, un paralelismo con el mundo del empleo, tú sabes muy bien cómo es un jefe del mundo del empleo. Así, más o menos, lo vas a encontrar en el negocio multinivel. Y el lema favorito de ese líder molino es la siguiente. Si no lo hago con mi mano, no me fío. O, para que salga un buen trabajo, tienes que hacerlo tú mismo. O, yo tengo siempre el sartén cogido por el mango. O, por fin, lo tengo todo controlado. Es decir, el líder molino quiere controlar siempre la situación. Ese líder molino no se fía mucho de sus líderes, de su organización, y prefiere hacer él todo el trabajo, todas las presentaciones, y no entiende o no quiere delegar las responsabilidades. Si alguna vez delega una responsabilidad, porque efectivamente no puede estar en dos sitios diferentes a la vez, y está fortuito para delegar responsabilidades, puede ser seguro que va a controlar cómo se ha hecho lo que él ha mandado con toda su atención y minuciosidad. ¿Por qué? Pues, como te he dicho antes, no se fía mucho de los demás. Además, prácticamente el líder molino ha cambiado la esclavitud de un trabajo con la esclavitud de un negocio. Ha trasladado, si quieres, la mentalidad de un jefe del mundo empresarial, el jefe de un trabajo en el mundo de los negocios multinivel. Con todo eso, tenemos que reconocer que un líder molino es un líder. Es decir, lo podemos diferenciar de una persona que tiene una mentalidad de trabajador. Tenemos que reconocer eso, ¿no? Porque verdaderamente es un líder. Pero no está liderando prácticamente, sino que está mandando, como si fuera un oficial de la mili, de la armada, ¿no? Es prácticamente un tirano con traje y corbata. El líder molino puede llegar con mucho esfuerzo y dedicación a tener éxito, y un éxito redondo en el negocio multinivel. Puede llegar a tener una gran red, una estructura grande, aún una estructura impresionante, si trabaja y se dedica a hacer ese negocio muchos años. Pero no entiende, o entiende, pero no aplica la duplicación. Esa cosa que nosotros llamamos duplicación es lejana de un líder molino. Bueno, no se llevan muy bien, no es su amiga, para decirlo de una manera. Ahora, tú me puedes preguntar, Mateo, ¿qué hay de malo en trabajar duro y al final poder ganar dinero? O mejor dicho, mucho más dinero que un empleo normal y corriente. Porque tener éxito te da mucha satisfacción. Y encima, si tienes una ganancia muy buena, pues ya ves, la satisfacción es muy grande. Y yo te puedo responder, y te voy a responder que no tiene nada de malo ganar dinero en el estilo líder molino. No, nada, porque tengo que decirte que ese tipo de líder sube sobre los escenarios de tu compañía de multinivel. Se puede permitir comprarse un coche nuevo, aún una casa nueva, o un chalet. Trabaja duro, llama varias veces al día a todos sus líderes de su estructura, es capaz de reclutar 20, o 30, o aún 40 personas cada mes. Y tiene que hacerlo, porque la retención en su estructura es muy pequeña. Siempre necesita sangre fresca para su negocio, como consecuencia, que no entiende bien o no aplica la duplicación. Y que no tiene una relación de amistad, de confianza y de buena colaboración con sus líderes y sus distributores. Quiero decir que en su estructura prácticamente está cortada, si quieres, la relación con sus líderes. La actitud de un líder molino no duplica mucho. ¿Qué quiero decir con eso? Pues quiero decir que un hombre normal y corriente va a decir en su cabeza, en su interior, mirando la actividad de un semejante líder, yo nunca podré hacer eso. ¿Qué quiere decir? Porque no se aplica en la actividad de ese líder molino un sistema de duplicación que sea sencillo de seguir para cualquier persona. Y una persona promedio va a decir, yo nunca podré hacer eso. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer que el líder molino tiene una personalidad muy fuerte, a veces carismática. Por eso, a un hombre normal resulta muy difícil imitar a un líder molino. Aunque tenemos que decir que lo que hace un líder molino funciona. Funciona, pero funciona solo para él. Al final de este video, de este artículo, por favor, si te ha gustado, déjame un comentario, dale me gusta y si crees que fue un artículo de tu agrado, lo puedes compartir con tus amigos. Al final te puedo decir que pongas mucha atención en el siguiente video, porque ahí vamos a hablar del líder genuino. Muchas gracias.